Y no es en barraquilla, me quito el nombre, me siento que ya la tiene vista y no es allá en curramba, me quito el nombre, ay yo me... El cantante de la música vallenata Silvio Brito resultó con golpes leves luego de un accidente de tránsito que sufrió cuando se movilizaba con su compañero de fórmula Orángel El Pange Maestre, su manager Leonardo Brito y el conductor de la camioneta en la que se movilizaban por el Carmen de Bolívar. El artista se encontraba en una quira de medios en Caucasia y en El Retorno, el vehículo se salió de la vía ocurriendo el percance vial. Silvio Brito es una de las figuras que más se destaca en el género del vallenato gracias a éxitos como me quito el nombre, ausencia sentimental, el mocoso y muchas más. Sin embargo, hoy su nombre suena en tendencias en las redes sociales debido a un accidente de tránsito que sufrió. Alrededor de las 10 de la noche del pasado jueves 1 de diciembre, el cantautor de 69 años sufrió un accidente mientras se dirigía a Barranquilla desde Caucasia, Antioquia, en busca de una reunión con empresarios y asimismo descansar de la jornada de gira de promoción que tuvo en el Bajo Cauca. Por su parte, el representante del cantante aseguró que se encuentra en perfectas condiciones y que como no hubo golpes, ni siquiera fue necesario chequear.